¿Qué onda? ¿Cómo están? Hola Ya vi que muchos guerreros están haciendo video en vivo ahora Entonces dijo, bueno, pues yo también, venga, ¿por qué no? 3.99 unos Sí, está bien, no ¿Qué le vas a comprar? Yo sé ¿Cómo están? Está molesto porque le perdió un par de lentes ¿Cómo están? Buenas noches, Aurelie Lovers Oh, amo esta página Qué chingón ¿Cómo están? Bueno, pues Solo para reiterarles, así se dice Volverles a repetir que mañana estaré en la revancha, obviamente, para defender mi lugar En el equipo de los Leones Por supuesto Mañana estaré Allá en Guerreros Niños, cállense Para todos los que me han preguntado ¿Cómo va a ser la dinámica de mañana? La verdad es que no lo sé Ayer tuvimos una reunión Todos los guerreros También fue mi novio Y la verdad es que sí Intentamos sacarles la sopa Pero Nadie nos dice nada Nos rajaron No, no, nos rajaron ¡Ay! No nos han dicho nada Solamente que Iban a haber muchísimas sorpresas Como casi no es de costumbre Siempre hay muchas sorpresas Entonces mañana la verdad es que no sabemos cómo vaya a ser Nuevos nominados Nuevos nominados No No, eso no Pero la verdad es que no tenemos idea de cómo vaya a ser mañana Solamente nos dijeron que Iban a haber muchas sorpresas Por lo que entendí así Un poco de todo Entonces la verdad que No, intentamos sacarles la sopa Les juro Pero nadie nos dijo Nada Así calladitos Todos los de producción Nada más cuando les preguntábamos Se ponían a reír Así Así de esas risas tenebrosas No tenemos idea de lo que vaya a pasar mañana Pero sea lo que sea Estoy lista para dar mi 100 Veniendo a entrenar Sí, acabamos de regresar del parque Fuimos a entrenar Como ya es de costumbre Todos los domingos en la noche Ya saben Nos comieron los mosquitos Acabamos apenas de entrar Y de regresar a casa Son las 9 y media Ahora vamos a cenar algo Descansar Que mañana hay que despertar temprano Chava se va a ir a dar una clase A las 7 y media de la mañana Yo me iré a correr Luego a entrenar Igual si me da tiempo dormir un ratito Descansar Pues preparar la mente Todo Para mañana estar al 100 Sí Que pues no hay manera O sea No hay manera de que no esté A la final Así que Pues ya Mañana a darlo todo La verdad que mañana lo voy a vivir Yo como una final O sea Me tengo que Si me tengo que aventar Si tengo O sea Lo que sea Yo creo que mañana Voy a dar Voy a hacer mis mejores pistas Y los mejores juegos O mínimo Al 100 Como nunca O sea En verdad que este lugar es mío Les vuelvo a repetir No tengo idea De lo que va a pasar mañana Salud Salud Y este Y ya A darlo todo Más que nada Porque son Muchos los que Tanto me han escrito Por aquí Y también Personas que Nos hemos encontrado En esos días Fans De los leones Hace ratito Una chava Fuimos a la plaza Y una chava Me dijo Aurelie Con todo Con todo Mañana Que tienes que regresar Y yo Wow Que bonito Entonces Pues para todos ustedes Que me han escrito Y para todos Ustedes Que se han acercado Para Desearme éxito Para mañana Pues Muchísimas gracias Y para ustedes Lo voy a dar todo Porque quiero regresar La verdad La verdad La verdad Me dicen Si te cambiaran de equipo ¿Aceptarías? Es una buena pregunta Si me cambiaran Pues sí Pues sí Aceptaría La verdad Pues sí Aceptaría O sea Yo quiero estar En la final Quiero estar En la final Con los leones Obviamente O sea Obviamente No quisiera yo Estar en cobras Pero Pues no sé Lo que sea Que tenga que pasar Yo Yo quiero competir Hasta el final Y quiero que sea Con los leones No me gusta pensar En eso La verdad No No quisiera yo Estar con las cobras La verdad Que no Más que nada Porque ya Los fans De los leones Ya no me van a querer Y los fans De los leones Son lo máximo Son los mejores Del mundo Así que No No quiero No quiero No quisiera yo Cambiarme a cobras La verdad No sé Que vaya a pasar Mañana No tengo idea Si Cristian Irá Pues No creo Chicos No sé No tengo idea No verdad Ya lo dijo Si lo operaron De aquí No puede hacer nada Si exacto Lo acaban de operar Entonces no creo La verdad No creo Dicen Estaría cool Verte en fuerza Junto con Tidy ¿Verdad que sí? Estaría increíble ¿Qué opinas De la relación De Potro Y Estefanía? Me encanta Los veo Súper felices Y siempre les digo O sea Me encanta Su relación Se ven súper Súper bien Sí Los dos son Demasiado buena onda A los dos Los quiero un montón Los queremos mucho Mi novio y yo Como que tenemos Muy buena relación Con los dos Entonces pues Los dos juntos O sea Es mágico Son súper súper lindos Los dos Potro y Estefanía Y la súper pareja Nos encanta ¿Cuánto tarda su recuperación? Pues por lo que me dijo Mi novio Como para que pueda Volver a caminar Como dos meses ¿No? Más o menos Pero para entrenar Como para correr Para correr Y brincar Y todo como seis meses Para estar al cien El médico a él Sí, exacto O sea, tenemos que ver Que le dijo El doctor Oh, aquí está Paola Mi amiga Amiga Yo también te quiero Yo también te extraño Amiga Me va a hacer falta No comentar El programa de Guerreros Contigo Mañana amiga Pero mañana Ahí estaré Y sé que estaremos Conectadas Porque siempre Opinamos lo mismo De lo que está pasando En el programa Me dicen Aureli Yo quería tus Carcetines de la suerte Mañana me voy a poner Mis carcetines de la suerte Con los leoncitos ¿Se acuerdan? Me dicen Suerte mañana Buena Gracias Gracias Sí, mañana con todo ¿Cómo sigues de tu brazo? Ya muy bien Muy bien Me dicen Éxito mañana Mucha suerte mañana Ferca ir a la revancha Pues yo creo que sí No he hecho un live O algo No sé ¿Qué me dice Paola? Siempre a mi hija Yo también extrañaré comentar Pero te prefiero Compitiendo con todo Gracias amiga Sí, así será Mañana ya regreso Me dicen Que tengas mucha suerte Mañana te extrañamos Y yo también A ustedes Gracias Gracias por sus mensajes Qué bonito Gracias Voy a abrir la caja de las preguntas Vamos a ver A ver A ver A ver Me dicen Pase lo que pase Te queremos En una segunda temporada Y a tu novio también Se imaginan Chava capitán de las cobras Y yo capitana de los leones Como la romperíamos Tú sí eres cobra Es cobra Es malífico ¿No? Pero también eres muy guapo Y todos dicen Que los leones Somos bien guapos Entonces sería difícil Amor De escoger ¿En qué equipo Te irías tú, bebé? A las cobras No me voy a decir A las cobras ¿A las cobras? A lo que sea Da igual A ver Estoy leyendo Sus preguntas Esta pregunta Ya me la hicieron Tres millones de veces No tengo idea De cuál será La dinámica mañana Les digo Ayer tuvimos una reunión Con todos los guerreros Y producción Pero Intentamos sacar La sopa A toda la producción Y la verdad Es que Nadie Nos contestó Yo cuando me acercaba Para preguntarles Oye ¿Y qué tal? ¿Cómo va a ser el lunes? Lo único que recibí Fueron Risas maquiavélicas Va a estar buenísimo Lleno de sorpresas Y yo así Ah bueno Chido Gracias No tengo idea No sé Ya quiero saberlo Yo también Muero de nervios A ver Estoy leyendo Sus preguntas Aquí En la cajita De preguntas Mañana estarás de regreso Te amo Me dicen Erika Gracias Si quisiera La revancha Pues ya les dije No sé O sea Como lo acaban De operar Lo dudo mucho Pero Hay que estar pendiente De sus redes sociales Vamos a ver Pues que dice él Sobre todo Que si Guti Sigue siendo Cobra Si Yo estaba viendo Un en vivo De Brenda Y justamente Pues ella mencionó Que Guti Salió siendo Cobra Entonces Pues al parecer Regresará La revancha Para estar En el equipo De las Cobras Mis felicitaciones A ver Este Me preguntan Si estoy nerviosa Pues claro Que sí Lo más difícil Es la incertidumbre No tengo idea De lo que nos van A pedir hacer No tengo idea Cómo vaya a ser La dinámica Contra quién Voy a competir Si voy a poder Escoger Si van a escoger Por mí No tengo idea La verdad Entonces Eso es lo que me está Costando trabajo Costando trabajo Así que pues Procuro Como simplemente Entrenar Enfocarme En otras cosas Y ya No pensar No pensar tanto Porque ya le hemos Dado millones De vueltas Mi novio y yo Y con los demás Guerreros Ayer íbamos en el coche Para ir a la reunión Íbamos en el coche Jeff, Tyree Mi novio y yo Y pues ya hicimos Muchos escenarios Ya nos hemos Imaginado muchas cosas Y hemos pensado En muchas cosas En duelos En retos En juegos En Todo lo que Se nos ocurrió Para la revancha De mañana Pero pues hay Tantas posibilidades Y como les dije Ayer quisimos Sacarles las sopas A los de producción Y no nos dijeron Absolutamente Nada Más que pues Iban a haber Muchas sorpresas Así que Pues ya Ni idea Ni idea Me siento bien La verdad Que me siento tranquila Solo un poco Pues Nerviosa Pero pues ya Son cosas Que no podemos Controlar Así que Pues ya Nada Me preguntan Si entraría A reto Cuatro elementos Creo que Reto Cuatro elementos Sería un buen Formato Para mí Ya que Hay muchos Juegos de agua No hay No hay Tanta velocidad Entonces Es más de fuerza Retos de agua Etcétera Entonces creo que Sería un mejor Formato para mí Tal vez Sería un buen Formato para mí Creo que Y no sé No sé No sé Si podría Eso sería difícil Yo voy a cambiar No más El lente Estos Ok Entonces pues Si chicos No sé O sea Si me Si me gustaría Claro Pero tendría Que prepararme Mucho mentalmente Como para estar Aislada Eso es lo que Más trabajo Me costaría Creo Como no poder Comunicarme con mi novio No poder Comunicarme con mi mamá Ya saben que mi mamá Está en Francia Todo esto O sea Si sería Uff Complicadito Pero pues No sé Habría que ver Porque no Porque no Nunca hay que decir Que no A ver Preguntan Están muy difíciles Las pistas de velocidad Honestamente Viéndolo ahora Desde la casa Esos dos días Miércoles y jueves Que no estuve Se ve súper fácil Es lo que le decía A mi novio Dije En serio Las pistas Así en la tele Se ve facilísimo Se ve muy sencillo Estar allá Es otra cosa Es otro pedo En verdad Que no son Nada fáciles No No son No son enchiladas No son Para nada sencillas Se resbala muchísimo Luego llueve Un montón Y apenas O sea Se nota ahí Tantito en la tele Parece que están Cayendo tres gotitas Pero O sea Luego la pista está Inundada Es súper resbaloso Las cajas Por ejemplo Ya ven que luego Hay tres cajas Una arriba de otra Como que forma una escalera Están altísimas Y en la televisión No se aprecia No, los obstáculos No se ven Como en realidad son Están muy muy complicadas Las pistas de velocidad Honestamente Mucho más difícil Que lo que vemos En la televisión Y son muy cortas Entonces requieren De muchísima Explosividad Mucha velocidad ¿Saben? Mucha explosividad Sobre todo Mucha agilidad Porque es súper rápido Son 15 segundos 20 segundos Y tienes que O sea Darlo todo Si están Están cabronas La neta Que están muy cabronas Y no se ve En televisión Les juro que no Yo mañana quisiera Llevar a mi novio Al programa Para que viera O sea Realmente cómo es Y pues sobre todo Para que Está ahí apoyándome Que sí lo necesito mucho Como emocionalmente Mentalmente Sí lo necesito mucho Conmigo Ojalá y pueda ir mañana A ver Leo sus mensajes aquí ¿Ok? ¿Te dan miedo Los retos de altura? Me pregunta Dafne La primera vez Que hice un reto de altura Casi me muero de miedo La segunda vez Ya me pareció Muchísimo más fácil Y ahora les juro Que siempre quiero Participar en los retos De altura Pero pues no me ha tocado Todavía no he tenido Esa suerte Pero me encantan Los retos de altura Ahora Ya Súperé el miedo Les juro La primera vez A 50 metros Es una cosa De loco O sea Sientes que ya Que fue el fin Que es el fin De tu vida Pero Ya o sea Lo hiciste Cuando ya lo hiciste Una vez La segunda vez Es mucho más fácil Y yo ya ahora Siempre pido Para estar en los retos De altura Pero no me ha tocado Tristemente Tristemente Sé que la armo En los retos De altura Pregunta Siria López Si me gustaría Estar en una Telenovera Sí, me encantaría De nuevo Ya he estado En dos Me gustaría Estar en una Tercera ¿Por qué no? Si tuvieras La oportunidad De tener la Capitanía De un equipo ¿Lo harías? Sí, 100% 100% Los estoy leyendo Me dice Ivana Que ha visto Esto es Guerra Perú Y los circuitos Son largos Yo también he visto Unos episodios Donde Los circuitos Inician Afuera del foro Y terminan Adentro Luego vuelven A salir O sea Si son mucho Más largos Y me parece Que eso es Lo que nos espera Para la final Un saludo Para Dayana P-2 Gracias Gione 24-24 Qué linda Jimena Estrada Sí, voy A la revancha Mañana ¿Cómo te llevas Con el equipo De Cobras? Bien, bien O sea Tengo más afinidades Con unos Que con otros Pero en general Muy bien Saludos para Yuli 117 Un saludo Para Jarsolita 811 Saludo Para Mariluz Y me pregunta Sandra ¿Cuánto tiempo Llevo en México? Ya llevo 10 años Saludos Saludos para Jesús Valentín Creo que Ahí está Tu huevo ¿No? Ya A ver En lo que pregunto En lo que pregunto En lo que preparo Los huevos Servidos De mi esposo De mi marido Hostia Hoy No me ven Nada Oh my god ¿Qué es esto? Los virtuos Nos delatan A ver Ahora tenemos A un peleador Viviendo aquí En casa Mi novio Lo está entrenando Lo está preparando Para una pelea Que va a tener El 18 de septiembre En Monterrey Entonces sí Como que de repente Tenemos peleadores En la casa Ahora en Chelo Sí Chelo se fue El Pitbull Marcelo Se fue A Tijuana Unas semanas Y entonces Ahora Está el Power Que es muy fuerte Seguramente Va a ganar Su pelea No tenemos Duda De eso Ah claro Si quieren Clases De artes Marciales Mixtas Le pueden Escribir A mi novio Sin ningún Problema Él da Clases Ya en cuanto Pueda abrir El gimnasio Pues Ahí serán Clases Personalizadas Eres la mujer Más chingona De todo Guerrero Te amo Gracias Hermosa Gracias Saludo Para Fanny Yonbajo P17 Saludos Para Ana Laura Costa Chicos Los voy a dejar Que tengo que preparar Aquí la cenita Pues Ya saben Un saludo Para Jimena Que dice Que me extraña En el programa Ay Jimena Mañana regreso No No te preocupes Mañana con todo Mañana regreso ¿Cuándo vienes A Monterrey? Ah pues No sé Me gustaría ir Igual a la pelea De Power Ahí con mi novio Pero No creo que Ah sí No Es a puerta cerrada Entonces pues Ya bailo Berta Porque la pelea De mi novio Es justamente Monterrey Ni modo Gracias Grecia Los quiero mucho Voy a dejar Ya el celular Ok Chucho Amigos Sí Nos vemos Mañana A Chucho Es el que Lleva el teléfono Ya saben Para las entrevistas En Instagram Y el día Que Me salí Estaba así Grabando con el cel Y yo así Súper positiva No Sí No se preocupen El lunes Regreso con todo Y veo a Chucho Así detrás del celular Llore Y llore Y llore Y es cuando lo vi Que empecé a llorar Me dolió un montón Pero ya Mañana con todo De regreso Ya les mando muchos besos En verdad Muchos besos Los quiero mucho Gracias por estar aquí Y mañana Bueno Haré más historias Ya ven que los fines de semana A mí me gusta estar un poco lejos del celular Pero ya mañana con todo Tanto en las redes Como en Guerreros Les mando muchos besos Los quiero mucho Voy a guardar este live Así que Gracias Los quiero Un beso Que tengan una muy linda noche Nos vemos Bye